Exactamente, eso nos da tranquilidad, de que bueno, por lo menos de Puña Maquena seguimos en esto de la cuarentena y seguimos sin casos, en un caso de COVID-19, están, como todos saben, se han venido haciendo hisopados a personas que habían dado positivo y han venido dando negativo, así que bueno, siguen dentro de la cuarentena y también esperando a nuevos hisopados, pero con hisopados negativos. Así que bueno, venimos en eso con la tranquilidad y el día a día que podamos decir que por el momento no tenemos ningún caso positivo en Vicuña Maquena. Bueno, Intendente, hay nuevos decretos comunicados, es como que se puede aflojar en alguna cosa sin aflojar en otras, ¿no? Es una constante lucha por darle oportunidad a algunos, así como lo da la Nación o la provincia, pero sin descuidarse. Exactamente, como todos saben, en cuanto fue desde el gobierno nacional, con las nuevas excepciones a la cuarentena y luego nosotros ayer estuvimos esperando comunicación con el gobierno de la provincia, donde se evitaron 11 excepciones nuevas, bajo la decisión administrativa, la número 524 del gobierno nacional, donde se autorizan estas nuevas 11 excepciones. Sí tenemos que aclarar que se han abierto otras actividades y bueno, pero esas actividades van a tener que trabajar sobre todo aquellos comercios minoristas y en la venta de mercadería ya elaborada, que van a ser a través de la plataforma de comercio electrónico y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio, como todos sabemos, el delivery. No pueden tener las puertas abiertas al público, solamente es venta telefónica y con el mecanismo que todos conocemos, que es el de delivery, ¿no? Bueno, siempre con los controles debido de cada uno de las partes, ¿no? Estuve hablando con la gente de bromatología, también con los chicos de comercio y todos me decían, bueno, se siguen haciendo diferentes controles y también apelamos a la gente que nos vaya pasando una especie de denuncia, pero que nos comente, bueno, los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para los que pueden abrir, las horas que se trabajan, los días, etc. Exactamente, porque creo que entre todos es la forma de ir construyendo y de ir resguardando también nuestra salud, que es lo más importante hoy. Entonces, tenemos que seguir con los controles, seguimos con los controles, como bien dijiste, de dermatología, porque también ahí vemos una situación que se empieza a generar y en este estado de cuarentena que ya llevamos un mes y varios días, la gente necesita trabajar, la gente necesita seguir su vida cotidiana y este cambio de hábito que nos ha hecho esta cuarentena. Hay mucha gente que, bueno, necesita, sí o sí, en el día a día poder trabajar, pero sí bajo las normas y las reglas como corresponden para hacer y que tengamos una ley justa y pareja para todos. Así que están los chicos realmente de bromatología trabajando en conjunto con todo lo que es tránsito y corralón para, bueno, poder hacer el seguimiento que corresponde, ¿no? Bueno, los servicios que se han aumentado o que tienen la posibilidad también tienen que ver a los pagos, a las actividades de los registros, a las oficinas de renta, no solamente de mercadería, sino que de algunos servicios que uno necesita salir en búsqueda, ¿no? Como por ejemplo las ópticas que antes no se lo tenía en cuenta. Exactamente. Se han ido, a ver, y va a ir en esto a lo que viene, también se van a ir ampliando, creo que en estos días más y esperando al 26, como esperando la boda y las palabras del presidente en cuanto a cómo seguimos con la cuarentena. Pero se han ido abriendo y estas 11 secciones nuevas es muy importante para poder también seguir trabajando y seguir ese vínculo laboral que todos necesitamos. Las ópticas, como dijiste vos, con un sistema muy de turno previo, cosa que tampoco se encuentre gente, la humedación de gente, que es lo importante de esto, ¿no? No, juntarnos en un lado que vaya de a uno, tengamos la precaución, como todos sabemos, de barbijo, de guante o de la desinfección de las manos en todos los lugares a donde vamos. Los laboratorios de análisis también que estaban solamente con una emergencia sanitaria, ahora también se abrió la atención médica odontológica, también bajo un programa muy preventivo y con un conseguimiento de enfermedades crónicas, y también con un turno previo, como era la óptica, establecimiento de personas en cuanto a víctimas de violencia de género. Como todos sabemos, en esto también ha habido un aumento y hay que estar permanentemente en cuanto a contactar y de las renuncias que tienen que ser tomadas. Y después también en esto que decíamos, en lo que la actividad es registro de rentas, también la de registro nacional y provincial, hay un ítem, el primer ítem, que es el establecimiento que desarrolla en actividades de cobranzas y servicios. Ese es un ítem también que amplía un poco más en cuanto a varias facultades para varios espacios, tanto puede ser las cuotas sociales del club, como también puede ser lo que es cooperadores de colegios, y bueno, esto tiene que seguir y sabemos que es la economía diaria y mesanera de todas las instituciones. Bueno, siempre todo esto, como decíamos recién, bueno, teniendo los recaudos, el distanciamiento, el uso de barbijo, la prohibición de las reuniones de todo tipo, eso va a continuar, ¿no? Exactamente, vamos a continuar, como lo pusimos en un primer momento, y dijimos que también era una posible solución y una prevención muy importante en cuidarnos y seguir con las normas de cuidado como corresponde. Por eso, bueno, estas son estas decisiones, y esto hay que recalcar muy bien de vuelta, Oscar, que todo lo que es venta en público está, en cuanto a la venta de mercadería y comercio minorista, está a puertas cerradas, es con delivery, sí o sí, con venta telefónica, y luego es llevado con delivery. Seguimos en lo mismo en cuanto a lo que se ha venido trabajando estas semanas anteriores, con los días domingo cerrados y que se puede trabajar con delivery, así que, bueno, estamos viendo siempre de buscar y dar la posibilidad bajo lo que son los decretos nacionales y también con las decisiones administrativas desde la provincia de Córdoba, como en estos casos. Nosotros, el municipio no es quien impone ni tiene la potestad de cerrar o abrir los comercios, siempre nos estamos manejando con decretos nacionales y también con decisiones administrativas provinciales, que son las que nos acompañan a nosotros. El intendente, y es que hay que recalcarlo, el municipio realmente no tiene poder de regir y se abre o se cierra. Estas son totalmente decisiones de decretos nacionales con decisiones administrativas como la 524, que es esto de secciones nuevas, estas 11 secciones nuevas, ¿no? Bueno, siempre, por supuesto, con los controles que me consultaban si hay horas que se hacen más controles y horas que se hacen menos, por ejemplo, cuando en los controles, digo, en las entradas y salidas del pueblo, que dice por ahí, me ha topado con el control, y otras veces cuando vuelvo, no están, ¿son de acuerdo a ciertos horarios? Exactamente, estamos trabajando, como todos saben, en conjunto también con esto del protocolo de COE municipal y regional, junto con la policía, estamos con bomberos, el área de aromatología y el área de tránsito, estamos en su momento cuando se hizo el cronograma de tareas de los controles, que fueron los horarios de la mañana, de las 8 de la mañana hasta el mediodía, y de las 2 de la tarde hasta las 20 horas, porque es el espacio de mayor circulación de gente de afuera en la ciudad. Entonces, desde ese lugar estamos controlando y eso sobre esos horarios, que es la mayoría de distribuidores y gente de la zona que viene a Vicuña Maquena. Luego queda la policía, a partir de esas otras horas, haciendo los controles previos y de quienes tienen el permiso y quienes no tienen el permiso, y también de la gente que está circulando y que no tiene un lugar a donde ir, no tiene un permiso justificado, ¿no? Aprovecho que estoy hablando con el intendente, pero también integrante del COE, ¿hay novedades? ¿Tienen que reunirse? ¿Hay nuevas directivas? Estamos, mira, ahora estoy esperando comunicación con el COE central, que, bueno, quien tenemos es el ministro de gobierno, que nos pasa todas las partes, porque el COE central se reúne de las 8 de la mañana hasta 2 o 3 horas en la mañana, después son direccionadas hacia el COE regional y desde ahí hay los COE municipal. Así que, bueno, estamos esperando el día a día y cómo vamos a ir prosiguiendo hacia adelante todos estos días, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, intendente, y estamos aquí esperando cualquier noticia. También nos sabe llamar Agustín, sabemos siempre estar en contacto por cualquier novedad. No, muchísimas gracias, Oscar, y también quiero agradecer a todos quienes están trabajando en el sistema de salud, porque los chicos están trabajando, los empleos municipales, tanto del hospital como de dermatología, de tránsito, de corralón, a quienes todos ir en municipios, a quienes todos les están poniendo un poquito todos los días para poder llegar a todos lados y poder cubrir esta situación que nos acoja ahora, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo siga así, que sigamos con esto de esta forma que venimos trabajando y no tener ningún caso de COVID-19 en mi cuña máquina, ¿no?